Hola mi linda gente, como estamos, espero que se encuentren todos muy bien, quiero decirles que este día sábado voy para el gym gente, fíjense que vino mi hermano, mi hermano, mi amigo, ay como lo quiero tanto mi hermano le digo, este don Mario, el salvador para el mundo, don Mario, la niña Beatriz y nos invitó al gym, que vayamos al gym, mi hija ya anda ahí lista pues yo ya voy bañada, miren, me eché un baño, porque ya después no se puede bañar uno con el cuerpo todo mayugado entonces ya estoy aquí, ahorita voy por donde ellos, miren, voy bien equipada gente, miren, 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 voy con tenis otra vez así que ahorita, vengo por donde ellos, a ver si ya se levantaron, porque me dijo a las 6 y media, no vamos a ir ni ayer ni y entonces ahorita voy yo para la casa donde las primos, a ver si ya se alistaron para hilos para el gym miren, que yo sinceramente nunca he ido a un gym, nunca en mi vida y por el problema en mi rodilla también, verdad, pero este día lo voy a intentar gente, lo voy a intentar porque mañana tengo que trabajar también, mañana es el día de trabajo porque es domingo, tengo que ir a vender el montón de kites que tengo pero voy a ir, siempre he querido ir a ver que se siente hacer ejercicio a ver, ahorita sí que ahorita vengo para acá, a esperar a la gente pero yo ni movimiento le veo, miren gente allá una vista de movimiento le veo gente aquí es donde vivía el vecino, miren, ahí andan los pollitos allá está mi casa, me escapé por aquí para que no me viera Libancito me escapé por la calle gente porque Libancito lo dejé con la muchacha que me está ayudando a cuidarlo y yo me vine me vine por aquí así que aquí voy ahorita gente a hacer ejercicio a ponerme más rica al menos a intentarlo, ponerme rica no es que me vaya a poner rica y don Mario, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está listado? ¿por qué? estamos ya no aquí buen día desde las 4 de la mañana la estoy esperando ah para que vea que voy con con energía voy con toda la actitud papito mire con tenis para que vea don Mario pero pero mañana para caminar arriba que aquella que le cuesta ya vamos a llevar agua hola Yoli hola te acabas de levantar cosito de mollo es que 10 sueños tienes es que te estaba tomando tu chichita y esa Jenny vino a interrumpirle mamá están re bonitos los he dicho así que aquí estamos gente ahí está mi amigo Mario y la Sonia ¿qué onda? no va a ir anda a decirle mamá que ya estamos listos decirle en el baño ay dios mío pobrecito mi criatura bueno gente aquí vamos ahorita para el gym este don Mario nos ha venido a decir que nos vamos a poner bien sabrosa sentate mamá que nos vamos a poner bien sabrosa dice don Mario y que nos va a ir todo lo malo dice don Mario así que así que ahorita vamos a dar cerra mami ahorita vamos para el gym solo gente gordita especializadamente cuida con el grito especializada solo gente especializada vamos ahorita gente solo solo este como le dicen este ay como es la palabra que yo quiero hombre ¿de modelo o lo llevo? no yo también ¿vos que crees? mire don Mario esto lo voy a dejar ahorita cuando yo venga gente esta lonjita que ustedes ven acá van a ver me van a ver plana allá no me van a decir suegra vergona no que la plana me van a decir pero me van a decir la plana porque me va a ir todo el alma gente así que ahorita vamos vamos para el gym la nieve de atriz no va a ir allá se quedó la nieve de atriz se quedó con la niña se quedó con la niña y nos va a hacer desayuno dice también gente y bastante comida mire con las dos chiquitinas queda la nieve de atriz a probar suerte me puedo continuar voy a rebajar jenny mire como vamos que está está deladito está deladito pero yo voy bien como no pues ella va adelante les prometo que cuando vengamos ya vamos a caber bien cabal todas muchas sin andarlo montando una encima de otra bueno gente vamos a arrancar ahorita para cara sucia vamos a ir al gym este don Mario no cabe duda que buen amigo nos quiere ver bien relajadas a nosotros don Mario así que gente por favor vayan a suscribirse al canal de don Mario el salvador pa'l mundo porque este hombre charra de amigos no le voy a decir otra cosa porque se oye fea la palabra pero es un amigo super buena onda ya iba a decir yo la palabra pero porque porque dijo la señora que ahí vamos todos ahí vamos todos don Mario nos lleva don Mario no vamos a tomar chucos que rico no le gusta chica vas para el día o vas a comer no podemos comer ahorita y en ayunas nos vamos a ir si yo me quiero comer en casa una pupusita después que salgamos una hora vamos a hacer una hora vamos a ir caminando todo mucho mucho olor ay no hagámoslo unos 10 minutos es que don Mario como usted ya usted está yendo usted ya no siente las que los va a trabar es a nosotros porque nosotros nunca hemos ido gózalo mire mire esa hipota también dijo si le vamos a poder hacer piernas para que oh hija mire allá se va riendo la malvada eso me venía diciendo mire hay que hacer piernas bastante piernas para que no se puedan ni ir al baño van a poder y yo tengo que ir a trabajar mañana considerenme un poquito unos 20 minutos pienso yo que con 20 minutos lo hacemos don Mario o no dale la hora hambre quiero verte quiero verte mañana hija 4 series de 12 de 12 minutos 12 minutos en qué lío los andamos metiendo primis primis yo no yo no te he metido me dijo en la mañana va don Mario mira me dijo así mira escucha ni a Jenny me dijo vamos me dijo allá me dijo allá a hacer ejercicio yo le dije vamos pues le dije don Mario usted dijo la niña Sonia va a irme entonces le voy a cantar a la Sonia cuando venga baby tú me encantas cantas yo estaba en la casa y ya cuando don Mario me dice mañana nos vamos para el gym ya hablamos con la niña Jenny que a las 6 nos vamos a ir no pero don Mario usted llegó y me dijo ni a Jenny me dijo vamos a ir al gym a hacer ejercicio se anota ya habló papá le dije yo y vino y le dijo quién más va a ir la niña Sonia claro que va a ir me dijo ella me va a decir que sí sí o no don Mario entonces no me está echando la culpa a mí que el hombre que nos llevan nos llevamos agua don Mario no chivo y de un solo pues si nos da hambre hay unas cuantas pipusas o una pizza no la pizza la compramos después cuando dejamos la pizza ni me gusta a mí sí pero no mucho porque a mí me gusta la pizza me gusta por lo menos un pedacito uno y la mitad o una pizza de 5 pesos comemos todos no me gusta pues sí me lo pueden comprar ay no pues pusas no comimos anoche pues pusas o lo demás comemos pusas no tiene gracia mejor una pizza con unas 3 cobritos de pan entonces un hombre también el pollito ese pollito de cómo se llama el pollo campestre mira que bueno es doradito bien rico fíjate son nos echamos una pieza de campe campe bueno pues hay la prima ahí vea ni la cartera atrás de papito la mariconera va solita solo para guardar el teléfono para no perderlo me lo traje no pero la prima no don mario no la ave creo yo que trae sus ahorros del cole pues sí pero sola la tarjeta sola pero sola el anillo la van a empañar ahí no hombre que me van a dar por ese anillo que me pueden dar una mierda porque no es de oro me van a decir señora nunca cosas de oro me van a decir me van a querer verguera si es de oro gente no que opinan ustedes miren ustedes dejen su comentario a mi me encanta esta perlita es un diamante es un diamante muy precioso me lo dio alguien muy especial para mi gente así que un novio no miren y he pasado crisis lipidias tristeza pobreza cabazones y no ha vendido el anillo se lo empeñe a la prima un día vamos ya le digo yo a Sonia a ella le gustaba ella creía que yo lo vendiera le digo yo préstame 100 pesos para que fue te voy a dar el anillo no hombre me dice para que quiero el anillo andalo por lo menos tenelo ahí para que tengas la certeza que te va pagando y me lo quería agarrar no me lo quería agarrar pero al final me lo agarró ella después me dice te doy otro poquito más y te doy no mamayita pero bien feo se oye eso que van diciendo que le agarró el anillo me lo agarró la prima el anillo pero me lo devolvió igualito el anillo no lo di rápido porque me dijo lo puedo perder tener una cosa que no es de uno alguien mal pensado diría van hablando de otra cosa del anillo ya está lo voy mostrando mira aquí va el anillo pero saben que le voy a decir gente así este anillo no me sale eso a veces me puedo pensar que algún chipote me diga dame ese volado no me lo puedo quitar ya no voy a pasar unas temporadas un tiempo amargo de la vida gracias a dios baby tú me encantas cantas como decir que me encantas si vas a Guatemala nunca ha ido no yo quiero ir a Guatemala mire gente quiero ir a Guatemala quiero ir a México y a Estados Unidos esos son los tres países que tengo en la mira yo vamos vamos yo quiero ir a Colombia don Mario este solo el pasaporte se necesitaba ¿para dónde? y billete no para ir a Guadalco para ir a México que se necesita la ICP de envisa ay no entonces no es imposible entonces quiero ir a ver a mi mexicano precioso que tengo yo en México tiene bastantes seguidores allá si tengo bastantes aunque está en Inglaterra tengo seguidores papito ay gracias gente por eso los amo porque ustedes me siguen desde muy lejos a mi si muchos países que yo antes solo los escuchaba mencionar en la así que siempre estamos así ya gente Gracias. 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 Ahí se va a poner ahora a donde va a venir. Para acá. Vamos a ir. Vamos. Vamos. Mensaje de por esto que damos un poquito. Ya la gente. Mira, ahí está. Vamos a ir a la gente. We're here, we're here. We're here. We're here. ¿Qué es? No me vayas a caer tu. Me acuesto, dice Tiene que levantar los pies Aquella otra es igual Es chivo de venir, grabarla esta hora Porque no hay mucha gente Más tarde, sí Vamos, se puede Una, dos Ahí va nuestra campota Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Máximo Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que usted todas las quiere estrenar usted Pues sí, pero cree que le va a funcionar Pues sí Y tiene que hacer cuatro series de doce ¿Y por qué viene a hacer lo mismo? ¿Por qué viene a hacer lo mismo? No, no, ya hizo de eso, pues lo mismo que es Ahorita tiene que hacer Haga la que es para abajo La que es para abajo, haga Aquella que está allá Tengo Entonces, nos vinimos con Don Mario Con la prima, con mi hija Yopi Miren cómo ando Ya me hice como unos tres ejercicios, gente Y ando sudando Pero chivo, me gusta, pero me temblaron los pies Don Mario, me temblaron los pies Ya me temblaron los capariquitas Ay, pero qué chivo, me gusta Mi tipo de ejercicio Miren, gente, qué bonito Miren Hay mucho, ¿ve? Esto está en cara sucia Miren qué bonito Aquí puede uno Relajarse Y aparte de relajarse Bajar un poquito, ¿verdad? Yo ando bañada en sudor ya, gente Aquí andamos haciendo ejercicio Don Mario, lo admiro Y mi respeto para usted ¿Cuántos? ¿Cuántos va a ser, dice? ¿Mil dijo, va? Siete, no, ocho Mil días Sí Ah, sí ¿Y lleva cuántos ahorita? Ay, por el día de treinta ¿Voy ahorita? ¿Treinta? Sí O sea que le faltan nuevecientos setenta Sí Sí Para poner los mamados Ay, para volverse a casar, dijo Sí Sí Y los cinco, los cuatro De repente así me van a ver Ay, sabor La nieve a tripa a caer Ah, sí Está bueno, me llega Las felicidades Don Mario dice que va a ser Va a ser este Mil Y yo con Con este día que he venido Gente, ya ando bañadita En su dos Miren Ay, no, qué calor Y lo hemos hecho un ratito, gente Así que vamos por más Vamos, hija Tú puedes Vamos, Javi Usted puede Usted puede Usted puede, baby Ustedes pueden, niñas ¿Vos también? Sí, ya voy yo Espérate Pero estoy grabando ahorita Mi amigo ya se quedó allá Un poco relajado Relajado El cuerpo No, gente Se ve chiche Dos tipos de ejercicio Y miren Estoy, miren Uf Pero no me quiero acceder mucho Porque mañana voy a ir a trabajar Voy a ir a vender mis zapatitos Y si van a alcanzar Porque ya me van temblando Las cacaricas Miren cómo me tiemblo Las patillas de pichiche Miren, vine con panza Pero ya me van a temblando Le doy ahí ahorita No, es que por el El ritmo Dale, dale ¿Cuántas de esas son? No, hombre Nosotros tenemos el gin aquí cerca Y lo estamos desperdiciando, prima Nos estamos desperdiciando Nosotros, don Mario ¿Por qué no venimos Teniendo el gin aquí a la par? Sí, que somos brutos De verdad No hagas mucho, David Y un solo no te accedas Que ya te veo No te accedas mucho Hace poca No te cansé No, pero no No te cansé mucho, mamá Vamos, niña Sonia Tú puedes, baby Es que yo porque no sé Cómo hacerlas Por eso es que no puedo Dar una máquina Porque no sé ¿Ah? Más ahí Esa ya la hice Esta quiero hacer Ayúdeme aquí 12 hice No, pero son 12 de 5 Vamos Media hora Tiene que estar A pasar así Sí ¿Cuántos de 4 veces? No, ¿no? ¿Y será que me maten a esa nave? Sí, hombre Ahí no Pero es para que Es en esa máquina Hay que meterle a la nave ¿No? Ahí es Ahí es En esa nave Para las Las narquitas En esta Vamos No, mucho peso Quítale Unos dos Unos dos disquitos Déjale nada más Vamos, niña Jenny Vamos Vamos, niña Jenny Este puede Este puede Este puede Este puede Este puede Mucho tiene Este Quítale Para que vea Le he invitado A un lugar saludable Mire Porque la veo Bien cansadita ¿Cómo le hago para hacer esto, amor? Así, mire Enséñeme Por favor Quíteme Normal Ni tan poquito Ni tan bastante Normal Las nalguitas Quiero yo que me crezcan No, pero mire Tiene que decir glúteos Glúteos Vaya Los glúteos Solo para abajo Son Vaya Enséñeme usted Cómo le va a hacer Pero son Son 12 12 Repeticiones De 5 Va ¿Vaya? Ahí que voy a hacer Solo el dique Más o menos Sí, que fue Ah Ya Ya, ya, ya Ya Vaya Voy a ver Yo si puedo Vaya Vaya Bájese Nuestro primer día De jeans Y mira Cómo andamos Vaya Vaya Graeme Porque yo quiero Irme en alguna De aquí Va Dale Dale No, pero tiene que Eso Vueladito Agárrelo Así Agárrelo Y jálelo Jále ese otro Ahí Dale Así ¿Qué le pasó a usted? Jajaja ¿Qué le pasó a usted? Jajaja Sí, pesa ¿Qué te pasó a usted? ¿Eh? Jajaja No, no fue No, es que Yo creo que Tiene que bajar Un poquito más ¿Yo más? Ajá Bájes un poquito más ¿No? Ajá Cabal así No, así peor ¿Crees? Es que esto Aparte de aquí Es la que va a mover Así Jajaja Cabal así Jajaja Jajaja No No puede estar con la puerta 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 Tendeme este chunchi Este chunchi Ahí No, apúchale ahí Cabal Muy, muy, muy Esto no lo puede hacer Me está mucho Me estoy aquí con mi rodilla Mi problema Mi problema Tendré Es falta de ejercicio Pero yo por mi rodilla Mira mi hija Ahí está relajada Relajada ¿Y esa cómo es mamá? Enséñame Cómo es esa ¿Quieres ver? No te vayas a caer encima Esa bola de tu teléfono Mamá Día de ejercicio Día de ejercicio Día de ejercicio Que andamos aquí En el gym Haciendo ejercicio Con esa mi hija Preciosa Con don Mario Y la prima Sonia Vinimos A sentir la presión Pero no es fácil Gente La verdad Que hacer este ejercicio No es fácil Porque estamos Bañaditos en sudor Y prácticamente No hemos hecho mucho ¿Verdad? Así que gente Quería compartir Con ustedes Esta bonita experiencia Que nos trajo Don Mario ¿Verdad? Porque don Mario Nos trajo A que vinieramos A compartir Esta experiencia Porque él Está haciendo Su ejercicio Pero miren Como ando yo Bañito en sudor Necesito Necesito ejercicio Estoy falta de ejercicio Gente La verdad Que sí Muy falta de ejercicio Estoy Porque Puedo sentir Que me hace falta Me hace falta El ejercicio Me hace mucha falta Gente Este es el que siento Más fácil Este es el que siento Más fácil Para mí Y el de las bicicletas El que hice de piernas Está bien Pero sí Me dolieron Las piernas Gente Voy cansada Miren Hay muchas máquinas Para poder hacer Todo tipo De ejercicio Así que Mi linda gente Aquí compartiendo Con ustedes Es mi primera vez Mi primera vez En el ching Compartiendo Con ustedes Algo bonito Algo bonito Porque es algo bonito Porque me ha gustado Pero Como no tenemos Experiencia En el ejercicio Vamos a ir más atados Y mañana Hay que ir a trabajar Gente Este es por donde Me quiero fundir mucho Porque mañana Tengo que ir a vender Mi mercadería Y es sábado Mañana es domingo Así que por eso No me voy a fundir mucho ¿Verdad? Así que gente Gracias por ese lindo apoyo Siempre no olviden Que los quiero Mucho Los amo Los llevo en mi corazoncito Y Nos vemos Hasta un próximo Vídeo Gracias por ver el video